Hola amigos, bienvenidos al canal de Twitch, bienvenidos a un nuevo directo y bueno, hemos decidido hacer este directo, ya que hicimos la semana pasada, aunque yo no estaba presente, un tie-list de primera división, pues en esta ocasión hemos decidido hacerlo de la Liga Smart Bank, de la segunda división y bueno, me veis aquí con la camiseta del Betis, que es actual campeón de Copa del Rey y no tiene nada que ver con la segunda división, pero quería hacerle un pequeño guiño a un equipo hermano, un equipo que nos cae bien y bueno, y que además tenemos amigos como Bea, como Diego y como Cristina y bueno, desde aquí mandarles un saludo y bueno, como hemos dicho, vamos a hacer una tie-list de segunda división y bueno, la semana pasada la hicieron ellos de primera, estuvo Adri, que hizo su debut y estuvieron, que hoy repiten, Pau, el pulmón del canal y luego Raúl, mi mano derecha del canal, con su gorra ya característica y genuina y su camiseta del Granada. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues muy bien. Hola, ¿qué tal? A ver qué tal nos sale este tie-list. A ver qué tal, luego también estará chulo, luego interesante será ver a final de temporada los aciertos, ¿no? A ver qué tal se nos ha dado, ¿no? Claro, sí, después haremos a través de las redes sociales, si quieres, ¿no Edu? Una comprobación de aciertos o algo. Claro, sí, sí. Pondremos la previsión nuestra y el pronóstico y la realidad. Exactamente. Y bueno, para que ponernos en situación todos, nosotros y los telespectadores, bueno, hay varios apartados, está el apartado, empieza de abajo arriba, están los apartados del descenso, luego están, se salvarán sufriendo, zona templada, zona tranquila, rozando play-offs, que se quedan a las puertas, como le pasó al Real Oviedo la temporada pasada. Y bueno, ya luego están ya los play-offs, que como sabéis, comprenden desde el tercero al sexto clasificado. Y ascenso directo, ¿no? Las dos plazas que, de privilegio, ¿no? Que otorgan ese pase, ¿no? A primera división, ¿no? A la categoría de oro de nuestro fútbol. Y bueno, ya si queréis, bueno, también comentar que, como estamos en directo, si quieren dejarnos algún comentario en, bueno, aquí en el apartado del chat, que, bueno, que estaremos encantados de interactuar con vosotros, de leeros y, bueno, y a ver vosotros qué opináis de lo que vamos poniendo poco a poco. Y también este vídeo luego irá a parar a YouTube, ¿no? A nuestro canal de YouTube, en este caso indiferido. Y bueno, pues, lo mismo. Y también podéis, aunque no sea en directo, también podéis escribirnos que os leemos y que también intentaremos responderos con la mayor brevedad posible. Y bueno, si os parece, empezamos ya, chicos. Sí, bueno, hay un seguidor nuestro del canal y colaborador, obviamente, Mentor Miyagi, que nos dice que buenas, chicos, y el Racing, ascenso directo, ¿no? Le saludamos aquí a Adrián. Con su humor característico. Bueno, y el primero, precisamente, es el Racing de Santander. Bueno, chicos, vosotros dónde lo situáis al Racing de Santander. Yo, se salvan sufriendo descenso. Sí, yo también. Más descenso que se salvan sufriendo. Creo que se salvan sufriendo o descenso, una de las dos. No sé cómo lo veis tú, Edu. Bueno, yo al Racing lo veo, pues, a ver, es un equipo que acaba de ascender. Cierto que es un histórico. Yo creo que no bajará, pero sí que creo que, bueno, que será, lo pasará mal. Eso sí que creo que lo hará, lo pasará mal. Bueno, así, jugadores más destacados del Racing tienen a Cedric, ¿no? Arriba también tienen al fichaje procedente, precisamente, de la camiseta que llevaba Luis Raúl, de Granada, alguno de Germán, con experiencia en Primera y Segunda División. Bueno, dentro de sus posibilidades, no ha hecho tampoco malas incorporaciones. También hay que destacar que Pablo Torre, su estrella de estos años, ha marchado, ¿no? Y, bueno, veremos el conjunto del Sardinero, comandado por su entrenador Guillermo, que lleva varios años en el club, a ver si consigue el objetivo fijado, ¿no? Que es esa permanencia, ¿no? Yo creo, yo lo situaría más bien en que sufre. Sí, pues, de momento lo ponemos ahí, porque como tanto Raúl y yo hemos dudado entre los dos últimos escalones, pues, lo mantenemos en... se salvarán sufriendo. Luego su estrella es... Pues ya, haremos encaje de bolillos. Luego hay que destacar su estrella, que es Íñigo Vicente, que ha sido, pues, el jugador franquicia, ¿no? Por decirlo de algún modo. Yo creo que Íñigo Vicente es el encargado de manejar este barco, ¿no? Y luego el mejor fichaje que han hecho es el de Juergen Elitim, bueno, el colombiano, que también apunta muy buenas materias. Bueno, si quieres pasamos al Burgos ya. Al Burgos, al Burgos... Yo también creo que se pueden salvar sufriendo, se pueden salvar sufriendo, ¿eh? Sí, yo creo que también. Yo creo que el Burgos es un equipo que no creo que descienda. Tiene una gran afición y al final hace equipos competitivos, sobre todo en su feudo. Y yo creo que le costará como la temporada pasada, pero sobre todo como local es muy buen equipo. Yo apostaría porque se salvan. Sufriendo, pero se salvan. ¿Tú, Raúl? Yo lo pondría más en la zona tranquila. Bueno, de todas formas se salvarán sufriendo. Pueden haber bastantes equipos, ¿eh? Sí, sí, claro. Que entre la zona tranquila y se salvan sufriendo, es que puede haber una diferencia de nada, de una jornada. Zona tranquila es que a falta de cinco jornadas están salvados, yo considero. Y se salvan sufriendo que se salvan en las dos o tres últimas jornadas, matemáticamente, más o menos. Yo creo que el Burgos se salvará antes, pero bueno. Si lo que se salvan sufriendo, lo dejamos ahí. Después, al final, podemos hacer un reajuste, porque a lo mejor no coinciden todos los puestos, ¿vale? Villarreal, ve. Andreu comenta por el chat, Ammioc84, que el Villarreal, ascenso directo, aunque no pueda subir. Bueno, antes de pasar al Villarreal... Sí, si quiero comentar algo del Burgos... ...algo del Burgos... ...el bueno de Ammioc. Bueno, comentar que jugadores interesantes que tiene el Burgos es el portero caro, y luego también Alex Bermejo, el interior izquierdo. Y bueno, y Pablo Balcarce, ¿no? Que está arriba en la posición de ataque. El Burgos, la clave puede ser que haya mantenido el bloque, que haya mantenido piezas. Tiene ya esa experiencia en la categoría, ¿no? Que haya ganado desde el año pasado. Sigue el entrenador Julián Calero, que fue el que logró el ascenso de categoría y la permanencia del año pasado. Será su tercera temporada en el club. Y bueno, el crack, como hemos dicho, es Pablo Balcarce, que, bueno, fue el máximo anónimo de la temporada, con 10 dianas. Y el mejor fichaje... No, digo que el mejor fichaje, como hemos dicho a priori, es el de Alex Bermejo, que viene del Tenerife. También la promesa es Javier López Pinto, ¿no? Que viene procedente de segunda ref. Que alternará primer equipo con filial, pero es también una de las notas a destacar. Y luego, se me olvidaba que no lo habíamos dicho en el Racing. También, bueno, luego os lo comentaré. Si queréis, paso turno a Raúl, a ver qué opina el del Burgos. Y ahora os comento un apunte que se me había olvidado comentaros del Racing. Que a ver, que yo al Burgos lo veo en zona tranquila, más que nada, porque es que el año pasado terminó en un buen sitio. O sea, allí con puntos bastante de sobra. O sea, terminó con el 11 y con 55 puntos. Sí, pero cada año es diferente, ¿eh? Yo tampoco creo... Sí, sí, está claro, está claro. Pero yo qué sé. No lo veo yo. Yo creo que no... A ver, yo creo que ellos mismos firmarían salvándose sufriendo, ¿eh? ¿No, Edu? Sí, inclusive algo parecido a la temporada pasada. O incluso yo creo que a lo mejor en la última jornada no, pero en las dos últimas lo firmarían, ¿eh? Que será de los equipos que tenga un presupuesto de los cinco últimos, más bajitos o algo así, ¿no? Probablemente. No, no creo yo. Es un equipo que es la segunda temporada, ¿no? Que está en segunda división seguida, si no me equivoco. Y tampoco creo que tenga unas metas mucho más altas. Y veo yo que tampoco se ha reforzado con jugadores tan top como otros equipos de esta categoría. No, y de hecho también ha perdido a un jugador importante en la defensa. Creo que es el lateral... Creo que es el derecho, ¿no? Que ha fichado por el Albacete. Ha perdido una pieza importante. Pero yo... Lo importante es lo que he comentado. Que mantiene en bloque y que mantiene al entrenador. Bueno, creo que es un entrenador que tiene las ideas claras. Tercera temporada ya en el club. Consiguiendo objetivos, ascendiendo. Consiguiendo la permanencia. Como hemos dicho, es un equipo fuerte en casa. Hay equipos que les cuesta mucho las dos vertientes. Y el Burgos, al menos en casa, hace los deberes. Yo, ojito con el Burgos, porque además no ha empezado mal la temporada. Hay que decir que este tight list lo estamos haciendo en la jornada 2. Bueno. Camino de la jornada. Sí. Aún quedan algunos partidos de la jornada 1, pero... Sí, pero ya con la liga empezada, quiero decir... Yo creo que el Burgos lo firmaría. Firmaría un cargo de la temporada pasada. Está claro que puede quedar también en zona tranquila. Pero yo creo que estará entre esas dos. Pero yo creo que más tirando al naranja de ese salgan sufriendo. Que no al amarillo de zona templada. Sí. De todas formas, si quieres ya pasamos al Villarreal. Y cuando tengamos todos los equipos colocados, si vemos que hay algún cambio de última hora ya... El apunte que quería hacer del Racing de Santander... Era que también tienen una promesa en el equipo, que es Alfon. Exjugador del Albacete Balompié. Y exjugador de esta última temporada del Real Club Celta de Digo. Un Alfon que es un jugador que tiene muy buena pinta. Jugador a tener en cuenta en el Racing de Santander. Bueno, pues ahora pasamos al rival, ¿no? Del Racing esta jornada, el Villarreal. Yo lo pondría lo mismo. Entre zona tranquila y Cesábala sufriendo. Pues yo lo pondría zona tranquila mínimo. Porque es un equipo que va a jugar sin presión. Que tiene mucha calidad. Y creo que en zona tranquila puede estar bien. Incluso podría estar rozando con playoff. Aunque no tenga ningún aliciente. Porque no puede subir. Pero yo en zona tranquila sí que lo colocaría el Villarreal. Bueno, lo ha demostrado Santander ya ganando 0-2 en un partido. Bueno, pero no sé. No deja de ser un final. No deja de ser un final, sí. Claro. Al final es un equipo que... Que bueno. Que veremos, ¿no? Pero... También un poco el devenir del Villarreal dependerá de las bajas que tenga el primer equipo. De los jugadores que vayan subiendo al primer equipo. Yo creo que se te puede tener mal. Yo creo que el Villarreal yo lo pondría más en... No tengo tan claro que... Sí, puede que se salve. Porque tiene una gran cantera, pero... Yo es eso. Yo es que creo que se salva sufriendo, pero se salva. Sí, yo también lo dejaría ahí, ¿eh? Bueno, pues... Y no te digo que quede de los últimos puestos, pero estará ahí seguro. Yo, vamos, seguro tampoco. O sea, en esto nunca puedes decir seguro, pero... Así... No lo veo, o sea... Jugadores así... Destacados... Bueno, así a bote pronto. Si miras el once tipo, estaría... Iker Álvarez, el portero. Nico Jackson, el delantero. Arana, que también viene procedente, si no me equivoco, de Albacete. Bueno, varios jugadores así que son bastante interesantes. Pablo Íñiguez, en la defensa, Ontiveros, Miguel Leal. Bueno, buscarán, pues eso, afianzarse, ¿no? Intentar mantenerse en... Tener ese filial lo más cerca posible de la élite. También es cierto que tiene jugadores con bastante experiencia, ¿no? Este filial no es un equipo de totalmente juventud. Tiene esa... Esa veteranía, ¿no? Y, bueno, el entrenador es Miguel Álvarez, técnico de la casa. El más exitoso de la cantera. Aportará experiencia y valentía. Y, bueno, el crack es Fermiño, que ha jugado incluso en el primer equipo. Y, bueno, y un Ontiveros que va a jugar en el filial del Villarreal. Tiene que recordar que estuvo en el Málaga y en el primer equipo del conjunto amarillo. También estuvo en el Huesca. Bueno, la situación es un jugador que ha ido de más a menos. Y se ha quedado en, pues, en nada, en lo que parecía, ¿no? En esa promesa eterna. Y luego, como promesa, me gustaría recalcar a Carlos Adriano. Creo que puede ser un jugador que su calidad le haga llegar más pronto que tarde al fútbol de élite. En cualquier caso, hemos dicho eso, que en función del primer equipo, ¿no? Que juega competición... Bueno, juega Europa, ¿no? También el Villarreal, ¿no? La Conferens, ¿no? Pues, a ver, muchas competiciones, puede tirar mano de su filial. Creo que en eso en alguna jornada le puede pasar factura. Por lo tanto, yo no creo que descienda, pero para mí sí que... Sí, que al final que asonó, al ser un filial, no te sale tan mal si desciendes de segunda división. Si me creces que desciendes ya, el cantero es un poco más... Un poco menor es aún, pero estando en segunda división, ya si se mantiene, es más que mérito. O sea, ya sería... Cuando acabe la temporada, lo repasaremos. Iré pasando facturas. Pasamos al Albacete, si quieres. El Albacete... Pues yo lo metería también. Sí, yo también. Es que yo también he ido ahí... Sufriendo, ¿eh? El Albacete, que como muchos de vosotros ya sabéis, es uno de mis equipos. Mi equipo principal, como sabéis, es el Valencia, pero el Albacete Barón Pies también forma parte de mi corazón por motivos familiares, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Y bueno, aquí pues la verdad es que a veces me tira un poco más el corazón, ¿no? Yo diría una cosa, y estoy siendo objetivo. Creo que puede ser una de las revelaciones de la temporada. Se ha reforzado muy bien. Cierto es que es el quinto presupuesto más bajo de la categoría, pero ha escogido jugadores muy prometedores. Ha mantenido también un bloque importante de ese equipo que consiguió el ascenso. Incluso mantiene algún jugador de la época anterior en segunda división. Yo creo que está claro que el objetivo es salvarse, pero yo creo que el Albacete... A ver, lo importante es salvarse y consolidarse en la categoría. Claro, ya se mirarán cuotas más altas en próximos años. Pero no descartaría que se quede en una zona tranquila de la tabla. Yo para mí ese sería el objetivo primordial, es conseguir los puntos lo antes posible para permanecer en segunda división, en el fútbol profesional. Pero yo aquí sí que metería el Albacete. Cierto es que puede ser que he metido un poco el corazón. Pero yo el Albacete lo pondría en la zona tranquila. ¿Tú, Raúl, qué opinas? ¿Tú qué, pa? ¿Qué? ¿Tú qué? Yo es que lo veo pasando un poquito de apuro. Y yo también. Es un equipo nuevo, la categoría... Que esas cosas parece que no, pero... Tampoco tenemos tanta... Que al final para reorganizar siempre estamos a tiempo, pero... Y me pasa que vamos a reorganizar seguro, pero... Sí, sí, seguramente. Pero bueno. Yo lo dejaría en zona tranquila. De momento me estáis haciendo la cama, dejándolo ahí. Vamos a dejarlo ahí y después reorganizamos. Bueno, aquí jugadores importantes a tener en cuenta en este Albacete Balompié. Bueno, es su portero, Bernabé. Bernabé Barragán. Bueno, pienso que va a ser una pieza clave. Luego también sus dos defensas, Boyomo y Yetey. Y luego también la magia la pondrá Ricky y Mano Fuster. Mano Fuster es un jugador valenciano, además. Y que bueno, que es la estrella para mí del conjunto manchego. Experiencia en segunda división. Y bueno, también la novedad principal es el entrenador, ¿no? Rubén Alves, el gallego que, bueno, que pupilo, pupilo de Don Benito Floro. Fue el segundo entrenador suyo, creo que en su época, que estuve en Marruecos. Y bueno, cierto es que aunque va a tener jugadores jóvenes, mantiene el bloque de jugadores veteranos de la temporada pasada. Por ejemplo, Sergi García. Y bueno, ojo a la afición, ¿eh? El Albacete, un recién extendido, ha superado ya los 8.000 abonados, ¿eh? Ojito a esa cifra. Que bueno, que llama mucho la atención. Y no sé si consiguieran llegar incluso a los 10.000 abonados. Veremos qué pasa. Pero llama la atención mucho de un equipo que viene de, bueno, de Primera Red. Que casi tiene incluso más abonados que algún tipo de Primera División. Y bueno, el crack, como hemos dicho, es Manu Custer. Y luego, el mejor fichaje probablemente sea, lo que comentaba yo antes, el exjugador del Burgos, Juanma García. Que el Albacete se ha adelantado a bastantes equipos. Y le ha robado a uno de sus mejores jugadores. De los que mejor vintieron el pasado en el Burgos. Un alcalde sensible en el Burgos. Con el Burgos, que además era un rival directo del Albacete. Y la promesa, bueno, la promesa del Albacete viene desde Portugal. Ha fichado a Reymao. Exjugador del Boavista. Y bueno, que tiene una gran proyección. Así que bueno. Un Albacete que para mí tiene muy buena pinta. También ha fichado a Dubasín. Que creo que ha estado en el Logroñés. Y tiene un gran nivel. Bueno, yo creo que el Albacete puede ser uno de los candidatos, para mí, a la revelación del campeón. Sí, pero bueno. De momento lo mantenemos. Y pasamos al Albacete. De momento me tocáis las narices poniéndolo en César Bará sufriendo. Y pasamos a él. ¿Me queréis hacer? Bueno, sí que es cierto que la temporada pasada... Bueno, esta temporada ha ascendido. La temporada pasada descendió. Ha subido en un año. Solamente está un año en el infierno. Pero la última permanencia la consiguió con un gol de penalti de Miquel Mesa. Precisamente Miquel Mesa, el jugador canario. Bueno, esa permanencia la consiguió el Albacete en Cádiz. En el campo, en el Carranza. Pues ese jugador fichó la temporada pasada por el Las Palmas. Y bueno, ha vuelto al Albacete. El héroe de la última permanencia en segunda división con aquel penal. Y también es una de las incorporaciones importantes. Un Albacete que salvó esta temporada por los pelos. A la siguiente descendió. Pero sí que es cierto que esta temporada, como los grandes, ¿no? Como los cocos de primera ref, ha conseguido ascender. Cosa que, por ejemplo, equipos tan históricos como el Deportivo de la Coruña no han logrado. Así que, ojito con el Albacete. Como diría el bueno de Catali, entrevistado del canal. Ojito con el Albacete. Bueno, seguimos con el Málaga. A ver, pues aquí yo estoy... Yo estoy en zona tranquila en Málaga, por lo menos. Sí, de primera sí. Pues yo el Málaga creo que se ha reforzado muy bien. Probablemente es de los equipos que mejor se ha reforzado y más. Rubén Castro, ¿no? Un experto en la categoría. Yo me... Sí, sí. Desde luego es un histórico ya en la categoría. Y yo me atrevería a decir... No sé si playoff, pero rozando playoff sí, ¿eh? Yo no lo veo en la zona... Conformándose en la zona tranquila. Luego es como lo que estaba comentando con Albacete. Luego la pelotita tiene que entrar. Pero con el Málaga, por ejemplo, también opino lo mismo. Yo veo que tiene equipo para más... Más de zona tranquila, ¿eh? Veo un equipo de rozando playoff y veremos si no se mete, ¿eh? Ojito con el Málaga. Yo a playoff tanto no lo veo. Podría dudar entre zona tranquila y rozando playoff, pero... Sí, hombre. ¿Y cuál es tuyo? Si quieres... Yo qué sé. Es que veo un salto muy, muy, muy grande de la temporada pasada esta. Y yo qué sé. Porque puede ser, puede ser. Puede ser, si quieres. Pero yo lo veo ahora en zona tranquila, sí. ¿En zona tranquila? Bueno, pues lo dejamos ahí. Después reajustaremos. Un equipo que se ha reforzado muy bien. Tiene a Rubén Castro. Sí. Uno de los killers de segunda división. Ex jugador bético. También uno de los jugadores históricos del Real Betis-Bazopiel. La Unión Deportiva de Las Palmas también. Y la temporada pasada hizo una gran temporada en el Cartagena. Para él no pasan los años. Es un goleador nato. También tiene a Febas, a Leis Febas. Es jugador del Albacete y del Mallorca. De aquel Albacete de Luis Miguel Ramis que estuvo a punto de ascender. Tiene a Fran Sol. También otro gran jugador. Ojito que tiene jugadores muy buenos. Tiene a Gallar. Y tiene a Esteban Burgos en la defensa. Y a Ramallo. Y luego, además, hay que añadir que tiene la veteranía en la portería de Manolo Reina. Es jugador del Levante y también del Mallorca. Yo, para mí, el Málaga es uno de los equipos que yo creo que también puede estar luchando por los play-offs. Yo sí que lo pondría. Tiene equipo para mí. Yo lo pondría rozando play-offs. Tiene más equipo que para estar más que en zona tranquila. El equipo entrenado por Pablo Guede. Un Pablo Guede que es muy del estilo cholo. De carácter, energía, buena defensa. El entrenador del Málaga. Así que yo lo pondría en rozando play-offs. Bueno, va. Yo también. Rozando play-offs. Por la teoría. El Ibiza. El Ibiza yo sí que lo veo. Fuf. No, no. Yo incluso descenso. Mira lo que te dije. Sí, yo el Ibiza lo veo en descenso. Yo he estado mirando los equipos y casi por descarte el Ibiza lo veo. Ha fichado jugadores así con poco pobeda del Getafe. Pero bueno, tiene poca experiencia la categoría y no lo veo. Yo creo que este año puede bajar perfectamente. Sí, la temporada pasada al final se salvó, ¿no? Sí, pero fue muy de más a menos. Fue que no. Cuando llegó el... Que el objetivo va a ser la permanencia. Pero la verdad es que ves las plantillas de los otros equipos. Y la verdad es que probablemente una de las más endebles sea la del Ibiza. Y además, viendo quién es el presidente, no me importaría en absoluto que bajara. Y viendo quién es el entrenador, tampoco. Amadeo Salvo. Amadeo Salvo. El hombre que trajo a Peter Lima al Valencia. Maldito ese día. Maldito de esos días. El entrenador del Ibiza. ¿Quién decíais que era? Ah, no lo sé. ¿Quién era? No, no, no. No renovo. El café estuvo en el Ibiza el año pasado, ¿no? Pero este año está en el Zaragoza y este año... El año pasado estuvo Paco Gémez, en las últimas jornadas. ¿Y no está este año? Este año no está. Está Javier Baraja. Javier Baraja, sí. El hermano de Rubén. El hermano de Rubén. Pues estaba convencido que estaba el otro, ¿sabes? No, no, no. Es Rubén... Javier Baraja. Hermano de Rubén, el equipo Baraja. Leyenda del Valencia Club de Fútbol. Un Javier Baraja que ha jugado muchos años en el Real Valladolid. Sí. Lo he mirado esta mañana y justo se me ha olvidado. Lo bueno que le veo precisamente a... A... A el Ibiza es precisamente el cambio del entrenador. Con el bueno de Javi Baraja. Y luego también veo... Lo más destacable y bueno del Ibiza es su estrella. Cristian Herrera. Es lo veo lo más... Sí. También ha fichado, hay que decir, a Darío Póveda. De... De Getafe. Bueno, cedido, más bien cedido, ¿no? De Getafe. Y bueno, y la promesa es Suleiman Cámara. Que ha sido traspasado por el Girona al Ibiza. Pero más allá de eso, lo veo un equipo... De lo más débil. Sí, de lo más débil. Por cierto, no hemos comentado la... En el Málaga la promesa. Ojo, hay que tener en cuenta un jugador joven también. Loren. Lo dejo ahí como dato. Jugador interesante en el Málaga. Promesa del Málaga. Y en cuanto al Ibiza, yo firme candidato al descenso. Sí. Y ahora el siguiente es a la Andorra. A la Andorra. Que por cierto está jugando ahora mismo. Sí. Uf. Bueno, la Andorra yo también lo pondría en descenso. Sí, yo también. O sea, yo dudaba ante el descenso. Se salvarán apuros. Pero viendo el resto de equipos, ya tengo claro cuál va a ser el otro equipo en descenso. Pues no descarto yo que se salga ahí sufriendo, ¿eh? A ver si Piqué también saca palanca como el Barça. El entrenador de la Andorra, que es Eder Sarabia, si no recuerdo mal. Sí. Sí, la verdad es que ves la plantilla del... Pero ves la plantilla. Del equipo y no hay ningún jugador así que... Con mucho peso en la categoría, ¿no? Sí, de relumbrón, ¿no? En la categoría. Además, es un equipo que recién ha ascendido. Evidentemente, su objetivo va a ser la permanencia. Pero lo veo yo que, bueno, no tienen presión. Eso sí que es cierto. La presión no la van a tener. Pero no se han reforzado en exceso. Pero probablemente su estrella sea Eder Sarabia, precisamente el entrenador. Y su presidente, por decirlo de algún modo, Gerard Piqué. Bueno, y a mí es que esto de que juegue un equipo que no es español en la Liga Española... A lo mejor es meterme camisa de donce balas, ¿no? En tema político. Pero yo no creo que la Andorra... No sé. No lo veo yo que pinte mucho en esta Liga Española. Yo tengo una cosa. No sé si se ha servido de referencia, pero... Si esto es verdad lo que pone aquí, está dominando el partido contra el Oviedo, pero muy claramente... Bueno, pero es un partido... Hay que... Sí, 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 sí. Pero si... Por eso te digo, no sé yo si se ha servido como referencia, pero... Pero bueno, yo sí que lo dejaría en descenso directo. ¿Cuántas veces han habido equipos que han ganado al Barça o Real Madrid? Y al Barça o Real Madrid han sido campeones de Liga y ese equipo que le ha ganado... Ha descendido. Ha descendido. Claro, es que... Bueno, la estrella de este equipo es Carlos Martínez, ¿eh? Es el jugador más... De más calidad. Y el fichaje que a lo mejor... De más renumbrón, por decirlo de algún modo, es Jacobo González. Que incluso ha llegado a debutar en la Divigo, en Primera División. Y bueno, también ha estado en el Club Deportivo Tenerife. Y la promesa es un chico que se llama Aguado, que viene cedido por el... Por el histórico de nuestro fútbol, el Real Zaragoza. Que más adelante hablaremos de ellos. Y bueno, pero más allá de eso, pintan bastos para el equipo de Piqué. Bueno, la Sociedad Deportiva Huesca, Raúl. Yo lo pondría aquí. Sí, podría... Yo estoy entre la zona amarilla, la zona de... Sí, zona naranja, zona amarilla, pero yo lo pondría aquí. Sí, podemos inaugurar esa categoría, ¿no? Sí, yo también comparto vuestra opinión. Yo también creo que... Creo que se va a salvar holgadamente. Sí, pero... Le cuesta un poquito llegar a la zona alta, ¿no? Sí, pero no le veo yo miembros exactamente para llegar a la zona alta, ¿no? Lejos queda ese Huesca con Rafa Mir, ¿no? Que consiguió el último ascenso. Cierto es que mantiene jugadores de calidad, incluso de primera división. Como Andrés, Fernández, el portero, Sandro, la delantera, Skriche, Timor, exjugador del Getafe. Tiene jugadores interesantes, pero bueno, no sé yo si le va a llegar para llegar a estos puestos de privilegio, ¿no? Sí. Me cuesta... Probablemente también su estrella sea este en el banquillo, ¿no? El Kukofi Ganda, el entrenador del Huesca, sea de lo más destacado del conjunto... Sí. ...comaño. Sí, ostense. Sí, yo lo dejaría ahí en zona tranquila. Creo que no pasará puros ni tendrá tampoco opciones de llegar a los puestos de playoff. Yo creo que el crack del Alcoraz es Skriche, ¿no? Aunque hayan jugadores, a lo mejor, de más veteranía, ¿no? Como, por ejemplo, como hemos dicho, Sandro o Timor. Pero yo creo que Skriche es el que más nivel a corto o largo plazo le puede dar este equipo. Y luego han fichado a un jugador exótico, creo que es coreano, que viene de Rusia, Kento... No, creo que es japonés, perdón. Kento Hashimoto. Sí, con eso tiene pinta de favor. Que viene cedido de un equipo ruso y es el fichaje más... no sé si el mejor fichaje que han hecho, pero sí al menos el más exótico, ¿no? O el que más ha dado que hablan. Y bueno, la promesa... el canterano Kevin Carlos, que bueno, que en el filial ha anotado 16... la friolera de 16 goles. Así que este Kevin Carlos también hay que tenerlo en cuenta porque, quién sabe, si en algún partido ha convocado con el primer equipo y desatasca algún partido igualado en los últimos minutos. Sí, pues pasamos, si queréis, al siguiente, al Club Deportivo de Madrid. En el play-off, sí que lo veo en play-off, ¿eh? Está bien, como dice Raúl. Yo lo meto en play-off, pero no lo meto en... Ahí coincidimos, los tres. Creo que es un clásico de las últimas temporadas del play-off. No hace mucho se quedó a las puertas del ascenso, ¿no? Con aquella eliminatoria... Con aquel final contra Getafe de José Bordalás, ¿no? Y el año pasado contra el Girona. Y el año pasado contra el Girona, sí, exactamente. Y más lejos. Y no sé... Sí. Dí, Raúl, dí. No, 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 que yo... Vamos, yo lo veo ahí. Sí, play-off. No hay mucho... Sí, es... Es de esos equipos que va a estar mínimo entre los seis primeros, seguro. Jugadores destacados. Tienen jugadores de... Sobre todo de mucho nivel, sobre todo en el ataque. Como es... Enric Gallego. Y como es también... Borja Garcés. Jugadores que... Le dan ese plus en la... En la delantera, ¿no? Enric Gallego y... Y Borja Garcés. Y luego, pues bueno, como hemos dicho, pues... Estará una temporada más, pues... Comandado, ¿no? Por Luis Miguel Ramiz. Entrenador con experiencia de sobra en segunda división. Con el Tenerife y con el... Con el Albacete Balompié. Luego también estuvo en las categorías inferiores del Real Madrid. También dándome resultados. Y bueno, el... La excelencia para mí es Aitor Sanz. Más allá de esa pólvora que tienen en ataque. Creo que, bueno, que es... A pesar de sus 37 años, es el jugador que... Que da equilibrio al equipo, ¿no? Como es la manija, ¿no? De este club deportivo Tenerife. Y el mejor fichaje... O se presupone el mejor fichaje que han hecho es... Mo Daouda. Que llega... El jugador ganés. Que tiene condiciones de gol y de velocidad. Intentará dar esa explosividad, ¿no? Llega cedido al conjunto de Tenerife. Y bueno, la promesa que yo creo que no es promesa ya... Es la de Borja Garcés. El jugador que ha pasado por Atlético de Madrid. Leganesco en la Varada. Experiencia en segunda división. Yo creo que... Esta puede ser la temporada también de Borja. Así que... El Tenerife yo creo que de sobra va a estar en play-off. Sí. Y además también que cuenta con las filas de un ex-valencianista. Como es Michel Herrero. El centrocampista que estuvo en el Valladolid. En el Real Oviedo. Y no sé si en algún equipo más, ¿no? Después de pasar por el Valencia. Otro clásico de... Creo que también estuvo en el Hércules. Sí, puede ser. Michel Herrero. Sí, sí. Un Hércules que... Bueno, que... Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a su afición. Que sabemos que... Bueno, no nos está pasando bien. Esperemos que el Hércules... Más pronto que tarde salga de... De esas categorías, ¿no? Tan bajas. Y que vuelva al juego profesional. Histórico de nuestro jugo. Bueno. Y el siguiente es el Levante. El Levante. Yo no me... Yo... Estoy enterrozando los play-offs y los play-offs. ¿Sabes? No tengo yo muy... Muy para allá que... Hombre. Yo creo... Yo creo que el Levante no va a ser la gran decepción de la temporada. Yo creo que el Levante no va a ascender. Puede que se meta en play-off. En play-off quiero pensar que sí que se va a meter. Pero... Ascenso directo no. Ha perdido mucho nivel. Morales, Vardy, Roger Martí, Malsa en las últimas horas. El portero, Aitor. Aunque bueno, está Cárdenas. Pero... Bueno. Lo veo yo... No... No lo veo yo candidato firme. Aunque las quinielas digan que sí al ascenso. Mucha baja. Es cierto que se han reforzado con Iborra. Y también está Melero. Pero... Ojito con el Levante. Que no yo... No lo veo tan claro como para ascenso. Yo sé que lo pondría en ascenso directo. Pero bueno. Ascenso directo yo no lo veo. Por mayor parte, bueno, el play-off. Y el... Jugadores así va a destacar. Pues bueno, ya los hemos dicho un poco, ¿no? Melero, Iborra... Luego también... El brasileño. El delantero de Wesley Moraes. Que costó hace dos o tres temporadas. Creo la Premier. 30 millones de euros. Pero que tuvo una lesión grave. Y su valor ha bajado bastante. Y... Jugará en el Levante cedido. Y luego tiene jugadores así con bastante experiencia en... Incluso en Primera División como es Robert Pierre, Son, Hostigo. Ya he mencionado Portero, Cárdenas. Bueno, también tiene el Apepelu, ¿no? Que hizo muy buena temporada en su día en Portugal. Y bueno... A mí también lo que me gusta convencer del Levante es... Es el entrenador. Mendy... No lo termino yo de... Cierto es que ha estado ya en Lugo y Leganés. Pero no lo veo yo en entrenador para el Levante. No sé... ¿Tú copias, Pau? El año pasado no lo hizo mal en el Leganés. Porque cogió al equipo que estaba en descenso casi. O estaba bastante mal. Y lo salvó de forma holgada. Por tanto... Bueno... Hay que confiar. Y yo creo que... Yo creo que para mí el jugador así más destacable es Pepe Lu. Sí. El centro del campo es el punto fuerte del Levante. Con Pepe Lu, Morales y Melero. Y creo que... Que, por cierto, ha renovado un contrato súper largo. Hasta 2032. Pepe Lu. Hay que también... Veremos a Robert Imanez también. Que es uno de los fichajes estrella del Levante. El canterano de Valencia. Que ha pasado por Osasuna y Leganés. Y que, bueno... También puede aportar su... Aunque yo creo que el fichaje estrella... Más allá de... De que acabas de comentar es Iborra. El escudo de Villarreal. Sí. La vuelta del hijo propio. Y, bueno... La promesa que hay este año en el Levante es Mar Pugil. El lateral derecho catalán. Que ya se ha sentado en el primer equipo. Y, bueno... A mí me ha llamado mucho la atención la renovación esa tan larga de... De Pepe Lu. Hasta 2032. Me parece una trabajada, eh. Hay que contar que aún... Aún permanece en el equipo... Veremos si por poco tiempo... Jorge de Frutos. Y también el soldado está en el equipo aún. Jugadores que son súper interesantes para cualquier equipo de... De primera división. O sea, creo que sí. Sería una pena que el Levante ya ha perdido bastante. Que continuara perdiendo potencial. Porque le restaría... Puntos para... Para ascender. Pero, bueno... ¿Quién sabe? Quizás a lo mejor se mete en playoff y... Y como tercero puede entrar. Bueno, pues pasamos al Granada. Pues ahora al Granada. Que para mí sí que es de los candidatos al ascenso directo. Sí, para mí también. A mí junto al Eibar. Candidato directo. Yo veía al Granada y al Levante. Pero, bueno... Al Granada lo veo, obviamente. Granada, como hemos dicho, en la Quiniela. Con jugadores del nivel de Callejón. De Jorge Molina. De Antonio Puerta. De Víctor Díaz. De Jonathan Silva. Bueno, un auténtico equipazo. Nos comenta... Y bueno... Sí. Mentor Miyagi que ojalá no suban. Y comandado por Aitor Karanka. El ex segundo entrenador de José Mourinho en el Real Madrid. Y ex entrenador del Middlesbrough. Y bueno... Mucha gente, entre ellos tú, Raúl. No confiabas en la caranqueta. No confiabas. No confiabas en no. La verdad es que no. Pero mira... Al final no se tiene que traer sus palabras. Y ahora mismo sí que confío, la verdad. Porque sí que se le nota que... Que el Camila que hizo cuando llegó, se notó. Y ahora se está manteniendo. Al final... Me está haciendo pensar que es mejor entrenador que Mourinho. Y esto ya es a lo mejor pasarse, pero... Y bueno... Está Jorge Molina, ¿no? Que con sus 40 años era el collano. Pues bueno... Como diría Miguel Ángel Román. Sigue cabalgando como un chaval. Y bueno... Se querrá quitar la espinita, ¿no? De ese penalti que fue la temporada pasada. Que hizo que... El Granada... No se salvara. En Vitoria, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Además, contra una de las que ya estaba descendido en ese momento. Bueno. Tiene buen equipo. Sí. Pasamos a... Y bueno, y así como promesa... Para terminar con el Granada... Está... Brian... El más conocido como el Expreso de los Cármenes. Es un vertiginoso extremo. Velocidad, regate, descaro. Jugador que entra por los ojos a la afición nazarí. Y que puede ser la gran sensación y revelación de la temporada. Con este jugador, Brian Zaragoza. Ya, o sea, luego... Yo este era el descenso, ¿eh? Yo este era el tercero que veía. Es que no veo... Lo veo ahí, lo veo ahí. Lo veo ahí. Y no veo ningún otro que pueda estar en descenso directo, ¿eh? El lugo lleva bastantes años pasándolo mal. Estaba titubeando con los puestos de descenso. Y eso al final... Tanto va a cantar a la fuente que al final alguna vez se tiene que romper. Y ha perdido su entrenador, a Rubén Alves, que ahora está en el Albacete. Bueno, veremos. Yo también lo considero un equipo de los más, a priori, de los más endebles de la categoría. ¿Tú, Raúl, qué opinas? Yo ahí no, no, no. Yo estaba ahí entre... Se salva sufriendo... Bajan cuatro, bajan cuatro. Que no es como la primera que bajan tres, por lo tanto, aún faltará uno. Así jugadores más destacados, llama la atención el exjugador del Elche y el exjugador del Granada, Neider Lozano, el defensa central. Xavi Torres, Manu Barreiro, son de los más destacados de este lugo, que para mí también es uno de los candidatos a... Pero de la categoría. Cierto es que es el equipo que más temporadas consecutivas lleva en segunda. Algo difícil de imaginar, cuando ascendió en 2012, lleva 11 temporadas seguidas en segunda división. Pero bueno, lleva muchos años en el alambre. Así que veremos qué tal. El equipo se ha entrenado por Hernán Pérez esta temporada, tras la marcha de Rubén Alves. Veremos. Y luego jugadores así a destacar, pues en el lugo, además de los que hemos mencionado, pues bueno, hay alguna que otra promesa por ahí a tener en cuenta. El crack, como hemos dicho, es Xavi Torres, ¿no? Es jugador del Betis, del Levante. Bueno, no sé vosotros qué opináis de estos jugadores más destacados. Sí, que tiene poca relevancia, yo creo, ¿no? Sí, tiene un poco donde amarrarse. Sí, yo lo veo bastante mal, sí. Creo que lo tienen crudo, lo tienen negro. Ha fichado a un chico, a Ángel Baena, que se ha desvinculado del filial del Real Betis, que dicen que promete bastante, pero cierto es que el Real Betis filial, el año pasado estaba en primera red y ha descendido. Que sí, que bueno, que a lo mejor da sorpresa, pero no sabemos hasta qué punto podrá ayudar al lugo este piche. Sí, pues si quieres seguimos con el Oviedo, ¿no? Con el Oviedo, que yo lo pondría aquí. Rozando playoff, ¿eh? ¿Sí? Como mínimo. No sé yo. No sé yo. Hombre, este año estuvo rozando playoff, y yo creo que este año, esta próxima temporada puede estar rozando playoff. El destino le debe una al Real Oviedo, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Fue muy cruel al pasado con el Real Oviedo. Yo creo que estará así. Yo estoy rozando playoff y playoff, mira lo que te digo, ¿eh? No sé. Tanto, tanto, no sé. Pero rozando playoff, sí, ¿eh? Rozando playoff, sí. Lo que más llama la atención es la delantera. Sergin Rich y Borja Bastón. Es que tiene muy buena delantera, ¿eh? Tiene muy buena delantera. Y luego también hay que tener en cuenta a Montoro. Exacto. Lo tiene. Sí. También dentro del campo. Y, bueno, yo sí que lo pondría más bien ahí. Sí. Raúl no está muy convencido. Pero bueno, ya hizo buena temporada pasada y ha mejorado la plantilla, Raúl. Sí, sí, yo no digo que no, pero... Y tiene de entrenador a un clásico de nuestra liga, a John Pérez Bolo. John Pérez Bolo. Sí, que sustituirá, después de su trabajo en la Ponfe, sustituirá al Cupo Ciganda en el Oviedo. Sí. Yo tengo mis dudas, pero bueno. Y una Ponfe, ¿qué es el equipo que viene ahora? Nuestra Ponfe, Edu. Lo que me he estado a tener en cuenta en el Oviedo es Marcelo Flores, un chaval que tan solo tiene 18 años, pero que viene del Arsenal, ¿eh? Este chico viene cedido por el Arsenal y aspira a estar con... Es mexicano. Aspira a estar con México en el Mundial. Ha salido del Arsenal para... Para tener minutos, ¿no? Tiene minutos en el Oviedo y a ver si puede llegar a disputar el Mundial. El Mundial de Qatar, ¿no? Que este año nos va a partir en dos la temporada, ¿no? Bueno, y Raúl... Pues bueno, yo he puesto... Tranquila al Ponferradino. Sí, yo también creo que va a quedar zona tranquila. Es un equipo que... La Ponferradina, uno de los equipos que simpatiza a nuestro compañero Amniok, nuestro compañero Andreu, Andreu Miñana, que, bueno, que se hizo famoso el año pasado, ¿no? Con aquel centenario y con aquella ayuda divina, ¿no? Que tanto reclamaba Andreu en el Vaticano, ¿no? Que fue a ver al Papa... Bueno, bueno. Fue una de las quinielas más emotivas y gratisas de la temporada. Edu, ¿tú qué crees? ¿Puede también coincidir con nosotros en zona tranquila? Sí, yo creo que la Ponferradina será un equipo de media tabla, de la zona templada, ¿no? Creo que pasé excesivos apuros para mantenerse en la categoría. Y, bueno, yo creo que sí, me parece bien esa posición. Mantiene el bloque de la temporada pasada. Por lo tanto, tienen experiencia. Tienen, además de experiencia, tienen... Bueno, el mantener el bloque... Pues significa eso, ¿no? Más o menos continuar en la misma tónica. Cierto es que sí que han cambiado de entrenador. Vuelve a nuestra liga el portugués José Gómez, tras su paso por el Almería. Un entrenador que fue famoso. Una empresa en la que se ha jugado mucho. Bueno, es un entrenador interesante, ¿eh? Y luego la Ponfer, al mantener el bloque... Sí, yo creo que la Ponfer no tendrá mucho más. Andeo dice por chat, a mío, que este año, sin ayuda divina, veremos. A Ponfer que cumplirá 101 años de vida. El crack es Agus Medina. Para mí, el centrocampista catalán ya demostró la temporada pasada que es de los jugadores con más templo y calidad del equipo. Y, ojito, porque siempre está el bueno de Yuri, ¿no? Uno de los clásicos goleadores del equipo de Ponferrada. Y, bueno, ya han fichado, han hecho un fichaje más interesante. El jugador nigeriano en Wakali. Bueno, intentará darle ese plus, ¿no? A la medular de la deportiva. Y poco más que añadir de la Ponfe. Luego también han fichado, han apostado fuerte por un brasileño, una promesa, un chico que se llama Derek Lacerda. Bueno, jugador que es una apuesta, ¿no? De futuro de la Ponferradina. Veremos de los minutos que dispone. Bueno, el siguiente equipo es el Sporting. El Sporting. Yo al Sporting estoy aquí, ¿eh? El Sporting yo... Más aquí, pero bueno. Yo al Sporting lo pondría justo, justo, justo al ladito del Real Oviedo. Que se haga en compañía el derbi asturiano. Bueno, yo este año confío en el Real Sporting. Yo lo veo más en zona tranquila. Yo creo que estará aquí entre... ¿Zona tranquila y rozando? Sí, coqueteando en zona tranquila y rozando. ¿Tú, Raúl, qué opinas para desempatar? Yo estaba más en zona tranquila y se salvan sufriendo. Hombre, tampoco creo que... Pues si queréis, por mayoría, lo dejamos en zona tranquila. En zona tranquila, que coincidimos los tres a caballo de eso. Bueno, la verdad es que el Sporting de Gijón el año pasado, pues, tuvo varios cambios de entrenador, ¿no? La verdad es que fue un poquito complicado la temporada. Llegaron a las últimas jornadas sufriendo demasiado. Yo creo que este año no sufrirán tanto. Veremos si les da. Yo creo que si quieres puede llegar para al menos competir por intentar estar en los play-offs. Yo creo que sí. Juegos así importantes, pues, tenemos a Yuka, ¿no? Es el delantero, un clásico de segunda división. Y Marinho, el portero, ex del Levante también. Para mí es un porterazo. Para mí son dos de los jugadores más importantes. Y luego la estrella es el Pitu. El Pitu Abelardo, el entrenador. Artífice del último ascenso, artífice de la última permanencia en la división. ¿Qué opinión tenéis del Pitu Abelardo? Bueno, comentamos. Bueno, espero. Tiene que dar con la tucla. Sí, veremos a ver si... Luego, otros jugadores a tener en cuenta, aparte de Yuka, es Fran Villalba. Fran Villalba, exjugador del Valencia. Sí, pero yo he leído que Fran Villalba puede irse, está a punto de marcharse del Sporting. Pero bueno, destaca también la vuelta de Joni y de Cote, dos canteranos del Sporting, que seguro que aportarán mucho al equipo. Luego han fichado a Cristo González, el tinerpeño, un jugador con mordiente y pegada para la delantera. Y bueno, ¿qué más deciros? Bueno, han traído también a otro mexicano, a una promesa mexicana. Creo que viene del Santos, si no recuerdo mal. Del Santos Laguna, del conjunto mexicano. Es un extremo de 20 años. Bueno, es una apuesta que ha hecho el conjunto gijones en este chico. Jordan Carrillo, veremos qué tal. Está de moda en la segunda división del fútbol mexicano. Y pasamos al Cartagena. No, Cartagena. Llego Cartagena, rozando los play-offs y zonas tranquila. Sí, yo también lo veo entre ambas. Yo lo dejaría en zona tranquila. No creo ni que huela a los play-offs. Bueno. Pues no tiene mal equipo. Bueno, pero ha perdido gol. La marcha de Rubén Castro. Sí, pero ha fichado Sadiku, que es un delantero que ya sabe lo que es marcar goles en la segunda división con el Málaga. Ha fichado a dos del Huesca, como son Ferreiro y Miquel Rico. Ha fichado a San Galic, procedente del Real Sociedad. Bueno. A Rico también, ¿no? No sé si lo has mencionado. Sí, Miquel Rico. Kiko Olivas, del Valladolid. También un jugador con experiencia en primera división. Tiene también a Ortuño, ¿no? El exjugador del Real Oviedo y del Albacete, también. Yo mínimo lo veo en zona tranquila, pero puede estar perfectamente rozando el play-off. ¿Tú cómo lo ves, Raúl? Tú lo has visto parecido, ¿no? Sí, sí. Yo lo hago igual. Yo te he dicho, yo rozando el play-off o zona tranquila. ¿Y tú, Edu? Pues a ver, es un equipo que Luis Carrion, en su entrenador, pues lleva ya dos permanencias consecutivas. Pero yo creo que, lo que os decía, ha perdido mucho gol con Rubén Castro. Cierto es que se ha reforzado bien. Y cierto es que ya, después de dos permanencias, el proyecto de Luis Carrion como que le pide algo más, ¿no? Yo lo dejaría... Yo creo que no se va a clasificar para el play-off. Yo lo vería más entre zona tranquila y rozando play-off. Pero yo creo que lo dejaría en... Bueno, en rozando play-off, pero creo que no va a llegar a ellos. Bueno, pues si quieres le subes a rozando play-off. Y después, al final, cuando ya... Y para mí la estrella es de Blasis. Más allá de... De Ortuño y demás jugadores que has mencionado, pero... Y luego han fichado, que es un gran desconocido, un delantero sueco. Un tal Jackson, me parece que se llama. Jansson. Isaac Jansson. No sé yo. A ver cómo les sale. Es un poco experimento, ¿no? Y luego, pues bueno. Bueno, la promesa es Nesquens. Nesquens es un jugador que ha dejado ya... Destellos de calidad cuando ha jugado. Y... Aunque sí que es cierto que la temporada pasada, pues... Prometía mucho y en el último tramo de temporada, pues... Como que desapareció un poco el bueno de Nesquens. Esperemos si esta temporada es la de su consolidación o si, por lo contrario, continúa estancado en su progresión. Esperemos que continúa dando pasos en su evolución. Pues ahora vamos al mirandés. Que yo lo pondría en zona tranquila y se salgan sufriendo. Yo lo dejaría en zona tranquila. Ha tenido bajas importantes el mirandés. Rodrigo Riquelme, que estuvo cedido. Sí, el nuevo jugador de Girona, precisamente. Creo que también un jugador que ha fichado al Atleti de Bilbao. No me acuerdo el nombre. Sí, pero es un jugador... Es un club que tiene muy buena relación, precisamente, con los clubs de... De... Vascos. Con el Atleti Club de Bilbao. Con la Real Sociedad. Sí. Y siempre lo van nutriendo un poco, ¿no? De cesiones y demás. Y la verdad es que, gracias a ello, pues... Bueno, pues van consiguiendo permanencias tras permanencias. Sí. Por la cercanía al País Vasco, pues... Sí. Probablemente, igual sea el año que... Que quizás, pues, esté un poco más... Pero a mí lo que me gusta mucho es su entrenador. Joseba Echeverría. Por lo tanto, yo solamente ya por el entrenador es que tenía en estas categorías. Un entrenador bueno, que sepa de fútbol, para mí ya es un club. Yo creo que... Yo lo veo más en zona tranquila. Tampoco veo que pase excesivos problemas. Creo que hay plantillas que... Que lo pueden llegar a pasar más mal. Sí. Además, tiene un extremo zurdo muy interesante. Cedido del Atleti de Bilbao. No sé si lo vas a comentar ahora. Que es Nico Serrano. Que es Internacional Sub-19 por España. Y tiene muy buena pinta. Sí, también tiene otro centrocampista también cedido. Pero, en este caso, por el conjunto de Anoeta. Por la Real Sociedad. Roberto López. También está cedido. Y tenemos un jugador muy interesante. Pues te digo que son jugadores... Quizás el milandés es el Valencia de segunda división. Conjuvencia. Que está, por desgracia... Estar nutriéndose a jugadores cedidos. Jogueándoselos a otros equipos más grandes. Entonces, por hacer asimilito. Sé que es un asimilito que duele, pero... Y creo que hoy o ayer se ha confirmado el fichaje de un veterano. Este sí. Manu García. El centrocampista que estuvo en el Alavés tantos años. Que aportará la experiencia que le hace falta al equipo burgalés. Y bueno, y sí. Luego está, como tú has dicho, el talentoso jugador Nico Serrano. Bueno, que también lo conoce muy bien Josep Acheberría. Y hay un jugador, una promesa. Raúl. Delantero catalán. Que dicen que es un auténtico killer. Que tiene siempre la portería. Y el gol entre ceja y ceja. También lo mismo. Veremos si estos jóvenes. Algunos de ellos, de los que estamos mencionando. Seguro que... Pues a los rookies, ¿no? Quizás son los que dan ese salto y se dan a conocer. Pues pasamos a la Unión Deportiva Las Palmas. Si quieres, Raúl. Sí, yo lo veo en playoff. Yo estaba dudando entre playoff y rozando playoff. No sé cómo lo ves. Así de primera. No, tengo la misma duda. Tengo la misma duda. Pero creo que puede ser bonito una eliminatoria de playoff, como ya pasó el año pasado. Entre los dos conjuntos canarios. Entre Las Palmas y el Tenerife. Y creo que sí. Creo que Las Palmas, al final... A mí lo que no me gusta de Las Palmas es su presidente. Su presidente no me gusta un pelo. Hay que decir que han perdido a José Rodríguez, ¿no? Que no sé si realmente es una pérdida o una ganancia. Pero no sé. No me termina de gustar ese hombre. El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero yo creo que por historia y por plantilla realmente yo creo que sí que tiene equipo para al menos estar ahí arriba. Hay que decir que han fichado a Vitolo. Está también Jonathan Vieira. El exjugador del Elche en Fulu. Tienen también al exjugador del Deportivo de la Coruña, Sidney. Bueno, tiene jugadores interesantes que yo creo que para la segunda división le pueden valer para estar en los puestos de delante, ¿no? En los puestos cabeceros. Y bueno, no sé. Raúl, ¿tú qué opinas? No, no. Yo veía desde el principio... Para mí está entre los seis que van a jugar los play-offs. Yo creo que la cara va a ser esa W, ¿no? Jonathan Vieira y Vitolo. Y bueno, y el entrenador. Para mí, Francisco Javier García Pimienta, para mí es uno de los mejores entrenadores de la categoría. Es que en estas categorías hace mucho el entrenador, creo yo. ¿Tú qué opinas, Pau? Sí, sí. Es el que marca la diferencia un poco. Porque es una categoría tan igualada que el tener un buen entrenador o un entrenador normalito, pues hace que te salves holgadamente o que bajes o que asciendas o que no tengas nada por el que luchar. Pero hay un chaval que también promete mucho en la Unión Deportiva de las Palmas, que por cierto, a los seguidores del Barça, a Adrián Grueso, para que lo tengas en cuenta, puede haber un nuevo caso Pedri. El Barça no le quita ojo a un juvenil, a Moleiro, que cada vez es más realidad. Es apenas un juvenil, pero que bueno, es un caso parecido a Pedri. Ya está sobre la cabeza en el primer equipo. Y podría este año despuntar y la veremos el Barça, que últimamente también le ha quitado al tracción de Santander su estrella, su promesa. Y bueno, es el Barça que vemos que está fichando jugadores jovencitos con una gran proyección. También hay que decir que en las palmas está Lemus, un jugador importante. Bueno, pues lo mantenemos en playoff. Y pasamos al Alavés. ¿Cómo lo veis? Al Alavés. Yo lo veo en playoff. Sí, yo también. Yo al Alavés lo veo un equipo, un conjunto que... Cierto es que ha empezado ganando la liga, la temporada. Pero también es cierto que le costó mucho. Le costó mucho contra el Leganés. Yo creo que a la vez le pasará como a muchos equipos que bajan de primera división a segunda, que hasta que no se habitúen a la categoría les va a costar. Les va a costar bastante. También ha perdido a jugadores importantes como a José Lu, que sigue en primera división con el español. Y bueno, pues veremos. Veremos hasta a la vez que yo creo que puede ser candidato a... Yo lo veo como candidato a subir, pero como tercero, como playoff. No ascenso directo. Pero sí lo veo como playoff. Además, el Alavés mantiene como jugador importante a Luis Rioja, que será el jugador franquicia seguramente esta temporada. Ya casi fue el mejor la temporada pasada junto a José Lu. Y esta temporada no será menos. También Rubén Duarte en la defensa. Y el ojito derecho de Raúl. Jason Remesero. Es Raúl. Jason Remesero, tu ojito derecho. El mío, sí. En fin. Luego, pues a ver, también tiene jugadores interesantes como el ex guardameta del Valencia, Sivera. Que, bueno, que con la marcha de Dani Pacheco al Almería, pues ahora sí que sí va a ser titular. También tiene en el lateral derecho a Tenaglia. Y luego ha fichado este año al veteranísimo y al curtido en mil batallas del exjugador del Real Club Deportivo Mallorca, Salva Sevilla, jugador del Betis, exjugador del Mallorca. Me estamos hablando de muchos exjugadores del Betis. He hecho bien en ponerme la camiseta hoy del Betis. Y, pero sí, luego también está Duarte. En el otro extremo, muy buenos laterales tiene para la categoría el alavés. Roberto Duarte. Roberto Duarte, sí. Eso, disculpa. Y luego está una interesante, no sé si la has llegado a mencionar. El exjugador de la Real Sociedad, que se ha hecho un hueco también en, bueno, en la media punta, ¿no? Sí, de centrocampista ofensivo, ¿no? Sí, centrocampista ofensivo, media punta, un falso delantero, ¿no? Como se dice hoy en día. Que, bueno, que se ha hecho, parece que se ha hecho un hueco en este, a priori, como más que previsible y posible titular. Veremos, luego hay que ganarse el puesto, ¿no? Bueno, Raúl, pues... El título del alavés es volver a primera división, pero sí que es cierto que han tenido que hacer una remodelación de plantilla importante. Bueno, veremos, veremos qué pasa con el alavés. Porque también es cierto que tiene muy buen entrenador, Luis García Plaza, ex-entrenador de Levante, bueno, un histórico, ¿no?, de nuestra liga, ¿no? El Ricitas, como le llama mi hermano, Luis García Plaza, es un hombre que siempre está contento, siempre está feliz. Cierto es que sus últimas aventuras en Mallorca no han ido del todo positivas. Pero, bueno, también ha estado en el Getafe, ha estado con mucha experiencia, ¿no? Más humildemente ha estado en el Benidorma, o en el Altea. Bueno, veremos el bueno de Luis García Plaza, el entrenador de 49 años, a ver cómo se le da. Ah, yo creo que su mejor etapa fue en el Levante. Sí. También han hecho un fichaje interesante, han fichado antes en el F. Te está perdiendo el micro ya, ¿eh, Edu? No sé si será porque queda poca batería o algo. A ver, sí, puede que la batería me esté causando algún problemilla. Pues si quieres abreviar un poco los tres que quedan, no vaya a ser que nos coja el toro. Sí, ¿no? Que comentaba que han hecho un fichaje interesante desde el Mirandés y que pertenece al Liverpool. Lo han atado este año los vitorianos. Y luego tienen a la promesa ese app de rebats, que el año pasado metió 16 goles en el jugador a tener en cuenta, ¿no? El deportivo a la vez. Bueno, pues pasamos al Real Zaragoza. Al Zaragoza, que yo lo voy a ver rozando los play-offs, pero al Zaragoza sí que lo veo yo como un simil del Valencia. Que cada año que esté en segunda es una piedra más que tiene para no subir a primer. Sí, yo también lo veo por ahí. ¿Tú, Edu? Yo, a ver, el Zaragoza es uno de los equipos que más me gustan, que mejor me caen. Equipo bastante hermanado al Valencia, por lo que comenta Raúl, que asemeja situación de Méndez. El tuyo que va por ahí, tu comentario. Pero yo al Zaragoza lo veo... No, o sea, el tema económico, si no me equivoco, están también así, así. Cada año que están en segunda es una piedra más que tienen que cargar para subir a primera. Yo confío en que este año, igual es mi ilusión, pero vuelvan históricos como el Real Zaragoza, como el Real Sporting de Gijón, como el Málaga, o como el Real Oviedo. Y yo tengo especial predilección, sobre todo por el Real Zaragoza y por el Real Sporting. Yo creo que estará rozando play-off en Zaragoza. Yo creo que va a ser el año de Zaragoza. Pues ahora vamos al... Leganés. Leganés, coño, no me dejes salir. Leganés. Yo al Leganés... Yo lo veo en zona tranquila, sí. Y con lo cual aquí vamos a tener que hacer un... ¿Un qué? Un reajuste. Espera, vamos a acabar el Eibar. Y para mí el Eibar... Bueno, ¿vas a comentar algo de Leganés o...? ¿Cómo lo ves tú, Edu, el Leganés? Ya el Leganés lo veo en tierra de nadie. Lo veo en la zona tranquila. Por cierto, un apunte que no hemos dicho del Zaragoza. A ellos sí que les entrena Carcedo. Carcedo, sí. A ellos sí que les entrena Carcedo. Y luego, también hay que tener en cuenta que... Que tiene uno de los mejores porteros de la categoría. Que tiene a Cristian Álvarez. Y luego, bueno, el eterno cedido del Atlético de Madrid, Mollejo. También es un jugador que será importante en el Zaragoza. Y en cuanto al Leganés, pues a ver... Yo lo veo en tierra de nadie. Ha empezado también además perdiendo. Cierto es que he jugado contra el Alavés, un recién ascendido. Descendido, perdón. Pero lo veo en un equipo que no me dice nada. Hasta que hable el Leganés, lo dejamos ahí. ¿Y a Leibar? Y a Leibar yo lo veo en el ascenso directo. Sí, yo creo que también. A ver, yo veía el Levante. No voy a ser ahora incoherente con lo que he dicho. Pero bueno, a Leibar también es de los equipos que es mínimo playoff. Por tanto, si vosotros... Sí, yo creo que... Ha empezado ya ganando. El año pasado ya lo estuvo rozando. Ha fichado a Korpas, creo, que el año pasado estuvo en Almería, ¿no? O hace dos. No, bueno, ya el año pasado ya lo tenía. Sí, Korpas... Pero sigue Stoikov, que es uno de los principales delanteros, ¿no? De la liga. Uno de los pichichis, ¿no? Del año pasado, yo creo. Sí, el ex del club esportivo Sabadell. Sí, y creo que estuvo también en Salamanca anteriormente. Con un equipo, no recuerdo bien. Si os parece... Podemos decidir... No sé si lo queréis dejar así ya. No, tenemos que bajar a uno al descenso. Claro, tenemos que subir a uno a playoff y bajar a uno a... A playoff no. Playoff son cuatro. Como que no. Son cuatro. Son cuatro. Sí, no. Son semifinales y final. Ah, sí, sí, sí. Cala, 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 cala. El descenso tenemos. Pues en el descenso... Sí, falta un equipo para el descenso. Yo pondría el Racing, ¿eh? Me da poca... Ya creo que... Y yo... Sí. Y yo quitaría a la Ponfe de la zona tranquila. Le voy a hacer caso a Andreu, que este año no van a tener ayuda divina. O al Mirandés, a uno de los dos. Y subiría a mí a la Bacete. Yo creo que el Mirandés tiene mejor equipo que la Ponfe. Yo creo que me va a echar el gustazo de subir a la Bacete a la zona tranquila. No me hagáis pasar mal. En la temporada de regreso... A ver. No me hagáis pasar mal. De todas formas... Aquí, aquí... Hombre, firmo que se quede así. Pero no quiero pasarlo mal. No, ni tranquilo. Hombre, vamos a ver. Si esto fuese lo que nosotros queremos, yo lo meto... Yo también bajaría a la Ponfe y subir a la Bacete. Arriba. Pero a la Ponfe sí que la bajaría, que... Creo que se ha debilitado un poquito. Pero eso nos enfade la Ponfe, que la Ponfe también es un equipo que simpatizamos bastante. Y que seguro que firmarían salvarse. Y claro, no los estamos descendiendo. Los estamos dejando que... Sí, que salvarán más en in extremis, ¿no? Que pasarán a lo mejor... A un apuro más de lo normal. Pero que no los descendemos. No se enfaden. Pero confiamos en el albacete. ¿Lo dejamos ese entonces? Sí, yo lo dejaría así. Por lo tanto... Albacete no lo ha subido. Al final de Raúl. Pues aquí. Así. Así está bien. Tres equipos que pasarán apuros. Por lo tanto... Yo creo que habrá alguno más. Pero bueno, es que... Si vamos así, es que podemos bajar hasta el Leganés. Pero yo es que no lo veo al Leganés tan mal. Tiene buen equipo. Tan mal. Un equipo que no nos dice nada en cuanto a... Tiene a Arnaiz, canterano del Barça. Tiene a... Tats. Omer Hugo, central. Tiene a Rubén Pardo, de la Real Sociedad. Sí, que no es como el Ibiza o el Andorra, que no tienen absolutamente nada, prácticamente. Exactamente. Luego, bueno, lo dejamos así. El descenso sería el Racing de Santander, Ibiza, Andorra y Lugo. Sí. Y luego, no sé si lo queréis dejar así. Las otras posiciones yo creo que no vamos a estar ahí pensando si queda... Esto puede variar. Sí, pero bueno. Pero precisamente eso creo que no es necesario que lo contemos, ¿no? Es preciso que veamos si queda noveno, décimo, décimo primero, décimo... No necesariamente es el orden ese que hemos puesto de izquierda a derecha. Lo que sí que me parece importante es que veamos quién es el campeón. Que decidamos quién es el campeón, si es Granada o Ibiza. Eso está mal. Yo creo que es Granada, ¿no? Yo creo que es Granada, sí. Hombre, si me das, yo creo que sí, pero claro, eso ya sí que es más complicado. Porque no creo yo que nadie sea campeón sobrado. Ahí sí que no lo tengo yo muy claro eso. Y lo que también sería interesante que viéramos es en los play-offs, porque luego es importante las posiciones para los emparejamientos y sobre todo para el factor cancha. Hostia, chaval, pero soy a riza en el rizo, colega. Yo lo dejaría así, ¿eh? No, yo tengo mi porra, ¿eh? Bueno, pues... La apuntas, la pones en el Twitter y ya vamos viendo. Que soy a riza en el rizo. Si queréis os la digo. Dinos la a título particular, pero yo creo que esto lo dejaría así, porque tampoco hay que especificar tanto. Yo pondría el Levante tercero, que por tradición los equipos que quedan terceros no suben, porque yo creo que el Levante no va a subir. Se quedará tercero. Pondría Tenerife cuarto, Las Palmas quinto y a la vez sexto. Y sube a la vez. Bueno, no sé. Yo no digo nada. Yo me ciño a lo que hay en el este. Ya nos hemos mojado suficiente, que hemos dicho cuatro ya que van a hacer playoffs. No, ya no, ya es lo más. Levante tercero, Tenerife cuarto, que además es una posición que suele quedar siempre los equipos de Derramis. Las Palmas creo que quedará quinto y a la vez se meterá por los pelos disputando con los que vemos abajo, Málaga, Oviedo, Zaragoza, pero se acabará metiéndola a la vez en Extremis y yo creo que será el que subirá. Yo creo que a la vez será el Guirona de este año. Bueno, pues apuntado queda o grabado queda. Eso, grabado queda. Ya que os estáis haciendo los duros y no queréis mover los emoticonos, pues yo os lo digo las veces que haga falta para que así quede... Quede registrado. Pues bueno, podemos ir ya despidiendo y cerrando lo que viene siendo este title list de segunda división. Esperemos que los aficionados de Ibiza, Andorra, Lugo y Racing de Santander no se enfaden con nosotros, pero bueno, es que hay que poner a alguien, hay que poner a alguien y creemos que son estos los equipos que a priori parten con más desventaja. Por lo tanto, yo creo que ya es hora de despedirnos y bueno, esperemos que os haya gustado este title list igual que el de primera división. Bueno, si os ha gustado, pues cuando esté el vídeo en YouTube, pues también podéis dejar los comentarios a ver cosas parecidas y también no olvidéis de darle al like al vídeo y de suscribiros. De suscribiros, es que somos ya cerca de 600 y que bueno, que es gratuito y que bueno, tenemos pensado que cuando lleguemos a una cifra así bastante buena sobre mil o así, pues quizás hacemos algo especial, ¿no? Algo parecido a algún sorteo como hemos hecho este año con la camiseta de... Recientemente, ¿no? Con la camiseta del Club Deportivo Trillas, pues quizás si llegamos a los mil suscriptores pronto, pues nos lanzamos, ¿no? A hacer algún nuevo sorteo. Así que bueno, chicos, no sé si tenéis algo más que añadir y si no, pues ya despedís. Iremos haciendo algún tier list más, ¿no? Durante la temporada, podemos hacer seguramente el de la Champions, ¿no? Y el del Mundial. Y el del Mundial. Eso es de fútbol seguro y alguno de otros deportes también puede caer, ¿no, Edu? Puede caer. Sí, sí. ¿Quién sabe si del... El otro deportista puede ser el baloncesto. ¿Quién sabe si del Eurobasket, ¿no? Que recientemente se disputará a modo de previa, utilizaremos el tier list para hacer una previa del Eurobasket. Bueno, ya que habéis mencionado el Eurobasket, me tiró a la piscina. Estad muy atentos porque algo estamos tramando con el Eurobasket. Ahí lo dejo. Y con eso les pedimos, chicos. Un abrazo a todos y nada. Como vemos, la gorra de Raúl sigue marcando tendencia. Esperemos que pronto te pongas el pijama del Valencia. Ya estamos otra vez. Bueno, que vaya bien. Hasta luego, chicos. Adiós. 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 Adiós.